Hola a todos y a todas. Como veis, hoy me acompaña a un fondo un poco triste. En estos últimos días se está hablando mucho de la remodelación de la tribuna de los pobres. Nos parece una remodelación muy agresiva y muy poco respetuosa con el entorno, pero también quería hablar de la demolición de la Mundial y de Villamaya. El alcalde, con respecto a la Mundial, le ha entregado este patrimonio a una promotora que alberga grandes deudas y, con respecto a Villamaya, pues como bien sabemos, el alcalde sabía perfectamente y era conocedor de la historia que albergaba ese lugar. Sabía perfectamente que en esta casa, tanto el cónsul de México como su mujer, la malagueña Conchalto Laguirre, habían acogido a casi 600 personas en la guerra civil. ¿Y por qué lo sabía? Porque, por conducta oficial, nuestra portavoz, Isabel Torralbo, así se lo hizo llegar. Gracias por ver el video.